Hola a todas, somos Daniel Pecha-Román y Clara Arguindey, un colectivo de mediación cultural digital llamado Desmusea. Estamos en la exposición Picasso sin título para hacer un recorrido en el que también escucharemos unos fragmentos del audio Vigía, un recorrido sonoro creado por el colectivo OMSK Social Club. Vigía es una experiencia de deambulación hiperperformativa. La obra requiere una presencia semiactiva por tu parte, espectador, jugadora, vigías. Busca pensamientos y patrones donde otros no lo harían y acepta la importancia de los símbolos aislados o conectados que se unen y se separan. No es ninguna sorpresa que los gamers más apasionados cuenten que juegan en sus sueños. No hagas nada que creas que debes hacer. En el audio de OMSK Social Club pensamos en la figura del gamer. Ser gamer o jugador en una exposición nos ubica en un lugar donde podemos seguir o no seguir las normas del juego. Esta idea de juego también podemos encontrarla en la disposición de las obras en la sala. Hay un juego de espejos a través de los cuales podemos reflejarnos, podemos mirar las obras enfrentadas y también podemos mirar la sala como si fuese un escenario diferente, distorsionado, en el que ser otra. Empieza a deambular al ritmo de la partitura sónica. Muévete con los flujos de sonido según los patrones que tu carne desee seguir para permitir que tus ojos vean y concédete la posibilidad de recorrer un laberinto, una maraña, cualquier cosa menos una fórmula prediseñada. Otra cosa que nos interesa de la exposición es que podemos entenderla como un dispositivo cubista. Es un espacio que por su museografía plantea un encuentro de diferentes temporalidades y diferentes lugares en un mismo espacio. En este sentido traemos a colación de nuevo el audio de OMSK Social Club en el que hablan de estas salas como un lugar con multitud de ventanas que nos dirigen a territorios distintos. Empecemos de nuevo y entremos en la habitación con mil ventanas. El mirador de enterramientos El muro de rostros El árbol de modelos Ahora muévete Avanza con los pasos lentos hacia el archivo de vistas Las cabezas que juegan de la pared Como la cámara de barba azul Atrapadas en otro tiempo Pero no en otro mundo Extremidades cercenadas Yo No representé el papel El papel me representó a mí Yo Imité el gesto Nunca fui la actriz Aclamada Deja que la imagen se mezcle otra vez Se desdibuje Y evoque algo nuevo Lo que surja Es posible que tengas que cerrar los ojos brevemente Cuando los materiales Inicien el metamorfismo Esta exposición se puede transitar desde muchos lugares distintos Y os invitamos a que vengáis a verla Y encontréis otros caminos de vuestro interés Entre ellos os proponemos que escuchéis el audio de OMSK Social Club Además, antes de terminar el vídeo Queríamos proponeros que continuéis con este juego de renombrar E invitaros a que deis nombre a la pieza que aparece en la pantalla Y pongáis un comentario con el nombre que creéis que encaje mejor